El 15 de julio en las instalaciones del ICBF en Quidó, la investigadora Mabel Torres firmó el juramento como nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en El Chocó. Pienso que los retos más importantes que tenemos es la reconstrucción del tejido social. Si bien el nombre Bienestar Familiar lo que propende es porque las familias estén bien y las familias al estar bien, pues los niños también tienen que estar bien. Entonces hay varios retos. Un primer reto es el de poder trabajar a nivel de la familia toda esa integridad para que los niños puedan tener una buena atención porque finalmente todos los traumas y todas las agresiones que hacemos hacia los niños se manifiestan ante una sociedad que también es agredida por estos niños. Entonces una persona agredida pues obviamente también va a agredir. Entonces ese es un reto, que nuestros niños no sean agredidos, que sean protegidos sus derechos como nuestro lema. Un segundo reto es tener un buen equipo, es generar hacia el exterior una imagen que la gente reconozca a Bienestar Familiar realmente como el ente que es, el de generar bienestar en la familia. Por lo tanto, como chocuanos tenemos que asumir el reto de empezar a dejar en alto los nombres de nuestras instituciones, de las instituciones que están en la región. Porque si bien es cierto hay muchos profesionales de muy buena calidad en esta región, siempre se están estigmatizando a los profesionales. Entonces nuestro reto va a ser eso, tenemos que hacer un buen trabajo. Tenemos un problema grande de delincuencia juvenil que debe ser combatido. Tenemos un problema grande de delincuencia juvenil de niños, el tema de prostitución, el tema de agresión de niñez, violaciones. Tenemos que empezar a leer esas masculinidades. También los hombres tienen que entrar aquí porque finalmente quienes agreden a los niños cuando se violentan sus derechos sexuales son generalmente hombres. Entonces tenemos que empezar a trabajar con ellos para que realmente podamos tener una sociedad que no se desintegre y poder empezar a reconocer nuestras bondades. Porque como sociedad somos una sociedad buena, no somos una sociedad mala. Nosotros somos amor por naturaleza, pero el miedo nos hace reaccionar de maneras distintas. Entonces tenemos que volver a esa sociedad del chocó que era antes que bajamos la puerta abierta, que si un niño tenía hambre el vecino le daba comida. Ahorita tenemos miedo de que un niño se nos acerque por todo el problema de violencia. Entonces la idea es eso, recuperar la sociedad que nosotros hemos construido a pulso, que nuestros ancestros también ayudaron a construir a pulso. Y poder volver a esa estabilidad que realmente nos reconoce como sociedad del pacífico y como pacíficos realmente hemos sido muy pacíficos. Entonces eso es lo que tenemos que hacer y desde aquí vamos a intentar aportar, a empezar a atacar los temas estructurales de la familia. El reto más grande para la investigadora es cambiar su trabajo de laboratorio por el de oficina. Pero esto no será un impedimento para lograr todas las metas que tiene al adquirir este cargo. Estuve pensando casi tres semanas a asumir este reto porque también tenía, como digo yo, que hacerme un lavado de cerebro. No me visualizo en el escritorio siempre. Mi trabajo está en el campo, mi trabajo está en el laboratorio. Pero finalmente, digamos, haciendo, convocando al Espíritu Santo y a Dios que me iluminara para saber qué es lo que tengo que hacer aquí. Y creo que tengo una misión muy bonita y es poder transformar mentes. O sea, poder que la gente empiece a reconocer en su trabajo personal un verdadero interés de poder servir a la sociedad, que es lo que me ha gustado siempre. Entonces, desde la investigación hay muchas herramientas que uno puede aplicar al tema administrativo. Y es esa rigurosidad y es esa responsabilidad y es la perseverancia para lograr resultados. Pero también lo que uno aprende en la investigación es que cuando uno tiene mezclas distintas puede tener resultados distintos. Organizar las condiciones de la casa menor del infractor e implementar una dieta balanceada para los niños son uno de los proyectos de Mabel Torres como nueva directora del ICBF en el departamento del Chocó.